y qué tal a todos bienvenidos a este vídeo y pues bueno antes de comenzar el agradecimiento enorme a los miembros del canal que estarían apareciendo aquí en el cintillo de la parte de abajo o banner y bueno esto se podría decir que es un error bastante común en mi caso pues bueno yo estoy en arch linux pero esto puede pasar en cualquier derivada y derivada de la derivada llámese arco linux en de abur manjar o entre cualquier otra y bueno yo traté de replicar el error y esto suele pasar cuando tú das un ya o actualizas y nos manda el siguiente mensaje nos dice database already registered sorry for my english y pues nos dice que hay un valor registrado en la base de datos si nosotros lo hacemos con pacman por ejemplo aquí sudo pacman y un medio s y update que sería también un comando de actualización nos manda el siguiente mensaje no dice que el database está igualmente con este error no y bueno aquí específicamente te dice qué es lo que pasa bueno cuando nosotros vamos al archivo de configuración en este caso está en etc vamos a listar y aquí encontramos el pacman.com que es los parámetros del sistema donde se rige el instalador de paquetes entonces si nosotros para poder editar con permisos administrativos le damos sudo la herramienta en mi caso voy a utilizar nano y le voy a dar pacman.com en pacman específicamente entre comillas que no siempre pasa este me dice o me da el mensaje no vieron que aquí en esta parte nueva ventana a ver permítanme tantito vamos a darle aquí sudo pacman y un medio s y update colocamos nuestra contraseña y aquí tenemos entre comillas normales para la gente que ya no ve tenemos el g 14 a esto me indica que el que está causando problemas es el g 14 o el repositorio g 14 entonces si nosotros nos vamos a nuestro pacman.com vamos a notar que tenemos duplicada una línea entonces para poderlo solucionar que hay que hacer eliminar el duplicado no quiere decir que ustedes pues tengan el mismo g 14 sino que a lo mejor ustedes les les aparece como aurfr o aurfr o introdujeron un repositorio duplicado ese es prácticamente la problemática entonces hay que verificar que en este apartado pues no haya una línea duplicada muchas veces suele pasar sobre todo aquí en los en los que son multi lib por ejemplo que lo habilitan pero lo duplican con este de acá no el multi lib normal lo habilitan en el corio el testing o el community y esto es lo que suele causar problemas ahora no es por empezar así que tirarle a alguien en específico pero a veces en en ciertas configuraciones sobre todo también en los en los dos files o algún creador de contenido te comparte los archivos que él utiliza no entonces muchas veces son de agarrar así literal lo que la configuración de alguien más y la pegan en su archivo y eso es lo que ocurre que a lo mejor no se detienen a leer realmente qué es lo que están colocando y esto ocasiona repositorios duplicados o bien peor aún que sería reemplazar el archivo directamente y pues obviamente como influyen muchos aspectos como que no tienes el mismo hardware pues ahí donde viene el problema o que el mirror list no corresponde al tuyo porque tu país es completamente diferente entonces es un poquito más por desconocimiento yo muchas veces les he dicho que no mezclen tutoriales porque eso es generalmente lo que ocasionan estos errores que para empezar pues no deberían de existir pero al menos que sepan por qué está pasando no y es por repositorios duplicados entonces aquí cuando nosotros guardamos los cambios con control más o le damos un enter para guardar control más x para salir y volvemos a intentar actualizar ya que eliminamos el duplicado ya funciona correctamente en ya y si lo hacemos con pacman este ya no nos manda el mensaje de que hay un repositorio duplicado entonces sería prácticamente todo espero que les haya gustado no posee mi cara porque pues lo vi bastante cortito como para explicar algo y pues nada más espero que les haya gustado suscríbanse comenten activen la campanita de notificaciones cualquier duda sugerencia lo ganaría bajito y en cuanto pueda le respondo y pues nada más será todo y nos vemos en la próxima y no mezclen tutoriales